Solucil, tu socio tecnológico. Existió una fuerte relación entre Joaquín Sorolla y León. Por eso no es de extrañar que con motivo de la conmemoración del centenario del fallecimiento del pintor valenciano, el Museo Casa Botines organiza una exposición temporal en torno a él. Conocido por sus retratos y escenas costumbristas, Sorolla fue un gran paisajista y uno de los principales revolucionarios de la pintura al aire libre. Además de retratos y escenas costumbristas, cultivó con fruición el paisaje al aire libre, lo que marcó profundamente el estilo y sus técnicas. Pero no fue solo Sorolla, sino también una extensa nómina de pintores a él coetáneos. Aureliano de Beruete, Darío de Regoyos, Agustín Riancho o Anglada Camarasa, los que abandonaron la oscuridad del estudio por la luminosidad del aire libre y cambiaron con ello la historia de la pintura española. La exposición recoge creaciones de todos aquellos, por medio de 80 obras, que recorren la edad de oro del paisajismo español. Una muestra que ayuda a comprender este periodo fundamental para la historia de la pintura española en la que los artistas deciden, animados por las innovaciones técnicas y tecnológicas de su tiempo, salir del taller y pintar al aire libre. Esta exposición quiere ser también un reconocimiento a todos esos pintores que muchas veces han sido maltratados o olvidados por los historiadores del arte, a los que animamos a que tomen partido, porque cuando un historiador se ocupa de un tema, toma partido por ese tema y pongan en valor toda la producción y estos grandes artistas que tuvimos. Esta muestra forma parte de la nueva línea del museo, produciendo tres exposiciones temporales al año, dedicadas a grandes temas de la cultura occidental relacionadas con el edificio Queideo Gaudí. Consolida el papel de fundos como la principal institución cultural privada de Castilla y León, y especialmente este museo que en poco más de tres años se ha consolidado como el principal museo privado de Castilla y León, ambos con su sede en León. Articulada en tres ejes fundamentales, el realismo, el impresionismo y el posimpresionismo, esta exposición estará visible hasta el próximo 3 de septiembre.